hola que tal amigos estamos en misión épica semilla premio nativo wasabi anteriormente yo le había hecho a nativo wasabi un vídeo pero ese vídeo del 2019 y es bastante antiguo, hoy volver a jugar con cinco niveles nada más y también ganamos 50 paquetes de semillas de piñatas premium puede ser piñatas random no necesita ser exclusivamente piñatas premium, vamos a jugar y aquí no entretenemos un rato 3 3 2 2 3 2 3 3 4 5 5 6 6 6 6 6 7 7 10 10 10 11 11 12 12 12 13 12 12 14 13 14 15 16 15 16 16 15 16 16 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a la segunda. Tiene que esperar un momento ahora. Hay cinco misiones. Tiene que estar un poquito al piso. Darle tiempo a su base de camino en un rato. No, 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 no. No, 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 no... ¡Gracias! 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 ¡Vamos con la tercera! ¡Gracias! ¡Gracias! ...y jugar con 420 de oro ¡A todo dirigido a la hora de la zona! ¡A todo dirigido a la zona de la zona de la zona de la zona! ¡A todo dirigido a la zona de 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 la zona! Tengo una veluidad en la... Aquí también estoy en el botón... ...y por el pez de la mierda Ahí está, es un verbo hacia la molesta Ahí está, es un verbo hacia la molesta No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver que nos ganamos Un látigo whatsapp y algún día serás muy grande Cuesta un solo de 150, recarga 5, directo 300, baña 40 Tiene un instante soltano y ataque hacia adelante y hacia atrás Su familia es forzameña Un látigo whatsapp y arremete con su látigo en llamas azotando a los zombies por hacia adelante y hacia atrás Especial resiste el frío y calienta las plantas a su alrededor El truco para dar unos buenos latigazos están en la muñeca Dice el látigo whatsapp y bueno exactamente no en la muñeca Porque no tengo lo que tienes que hacer es ser la muñeca Esta planta es muy pronto posiblemente, es de una muñeca de penis, no te lo aseguro pero en un día estará Espero que te haya gustado amigos, muchas gracias por este video, hasta pronto, cuídete Gracias por ver el video Gracias por ver el video